en esta lección vamos a ver describe image describir la imagen esta es una pregunta que no es de las principales pero tiene muchos truquitos durante toda la lección te voy a enseñar algunas de las técnicas más importantes que tienes que tener en cuenta desde mi perspectiva desde mi opinión personal esta es una de las preguntas que son relativamente fáciles y que tienen más herramientas para ser preparado cuando tú estudias bastante fuerte este tipo de pregunta describe image vas a tener la oportunidad de crear tu propia forma de hacer esta pregunta tus propios templates vas a tener una habilidad especial y lo mejor de todo practicando para esta pregunta vas a aprender mucho inglés vas a mejorar tu nivel porque vas a aprender algunos conceptos que te voy a enseñar más adelante esta pregunta describe image impacta directamente en speaking solamente speaking no te evalúan ninguna de las otras bandas esto que implica que es una de las preguntas secundarias no es de las que tiene mayor impacto en el examen no se dejen creer de lo que suena en internet que muchas personas dicen que es de las preguntas que más valen no es verdad esta pregunta tiene un impacto secundario no es tampoco de las preguntas bajas es intermedio pero si tiene muchas formas para poderse evaluar entonces esta pregunta tiene diferentes tipos de impactos secundarios a qué me refiero con esto las marcas secundarias como la fluidez oral la pronunciación el contenido y el vocabulario son evaluadas implícitamente dentro de este examen cuando hablamos de la fluidez oral es la cantidad de palabras que puedes decir por segundos la pronunciación cómo estás realmente haciendo el acento el énfasis correcto en cada una de las palabras el contenido es muy importante cuánto realmente estás hablando de la imagen y el vocabulario que realmente estés utilizando un poco a la bola vocabulario académico correcto si quieres saber más sobre pronunciación fluidez contenido vocabulario te invito a que mires el curso de la sección uno del examen speaking and writing porque porque en speaking es donde te explico al detalle cada uno de estos elementos